Tóxica. Antes de viajar a Lima, donde pasará la Navidad, la modelo peruana reconoció que marca de cerca a su muchacho. Alguna cosita tenía que tener. Alguna arruguita en esa piel terza y lozana, alguna manchita en ese currículum intachable, alguna mácula en su foja de presentación pura y brillante. No podía ser todo belleza, frescura, gracia, simpatía, alegría y luminosidad. Pues bien, Milet Figueroa es humana. De carne y hueso como cualquiera. Lo demostró al confesar que es. Celosa. Celosa como la piba del cole, la muchacha de la oficina, la arquitecta recién recibida, la doctora que receta y cura o la ama de casa que mira la tele que se retuercen de la bronca si a su muchacho lo mira otra. Sí, es como todas. Milet juega de local en el bailando. Por supuesto que ser la flamante novia del dueño de casa le abre las puertas de la consideración general. Nadie le va a poner una cara de Q. Estionamiento ni le va a dar una orden en un tono fuerte. Todas serán sugerencias apenas melodiosas y verá abrirse las alfombras rojas para entrar a cualquier oficina. Pero a veces se escapan algunos detalles. Uno de ellos sucedió los otros días, cuando Pampita descubrió que se había cortado la melena, y le avisó a Tinelli que en las mujeres, muchas veces, se trata de una actitud que grita crisis o ganas de separarse. Ahora, la modelo volvió a escarbar. En cuestiones que quizás no sean del todo cómodas para su colega peruana, la presencia de otras mujeres alrededor de él. Codiciado conductor más importante de la historia de la televisión argentina. Eso ya no le gustó mucho. Después se sumó Flavio Mendoza y recordó que él era la primera dama del bailando, que se daba besos de verdad con Marcelo, y que tuvimos algo en serio pero prefiere no recordarlo. Bueno, lo que no pasó en mi año a mí no me hace daño se defendió ella ya con cara de pocos amigos. Pero en un momento Milet abandonó la postura bondadosa, y amable con todos y se puso tensa. Fue cuando recordó que hubo mujeres que besaron a Tinelli estando ya de novio con ella. Ahí sí que le dio berrinche, y se neñó a mirar a dónde estaban esas chicas. Sí, como la oficinista que le gusta a un compañero, y se lo encuentra cebándole un mate o compartiendo un café con la rubia de contaduría. Irvió por dentro. No, pero algunas le muerden la boca, mucho. Lo dejan casi lastimado. No, no me gusta dijo Milet coincidiendo con Flavio, que se declaró celoso de Tinelli. Lo muerden, lo dejan sin labio, que le duele. No, eso no reafirmó Milet. Mientras torcía la cabeza para no dirigirles la vista ni a Sol 1 ni a Sol ni a la visitante. Peruana o la rubia que lleva a Brian Sarmiento que le comieron la boca a Marcelo cada una en su momento. Eso sí, cuando Flavio le dijo que ya está grande Marcelo, te lo dejo ella lo defendió, no está grande, está más cuajado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.